Fue un hombre determinante, inicias esta también de una manera muy determinante para esta primera historia del conjunto oriental. Háblanos sobre tus sentimientos en este momento y tu forma de pensar al llegar a este momento. No, la gracia de nosotros por lo que nos permiten que nosotros habíamos ganado. Esto no es justo, y todo el que está aquí está aportando para poder ganar y traer la corona también para todos. El partido cinco por una, conectaste un cuadrangular de tres carreras. ¿Exactamente qué estabas esperando y a quién debatías? No, hacíamos un picheo detrás y el partido es reta, me hicimos un picheo. Me buscaba, pero podía ejecutar bien, no buscaba las honores, pero no lo había visto por los servicios. Play, sabemos que eres un líder dentro del club oriental. Y al igual que muchos fanáticos orientales, se han sufrido algunas finales perdidas. ¿Cómo han sido esos días difíciles donde ustedes creen que sí van a ganar, pero que se han quedado en el camino? En realidad ya les la recuerdan, solo estamos viviendo estos momentos, que son momentos buenos. Ya es lo que pasó en el pasado, uno es lo que está viviendo en el presente. Y de verdad que ya no me acuerdo cuando fue la última vez, ahora que estamos viviendo lo mejor, que estamos en el presente. ¿Qué se aprende de esos momentos, de esos malos momentos, a este buen momento que están viviendo las estrellas orientales? Bueno, se aprende muchas cosas. Si no se pone a explicar, se aprende bastante. A ver si no se gana, no ganando se aparenta. A ver si no tiene que vender, no tende a ganar. Se aprende muchas cosas. Mira, hablando a título personal, he comentado en diferentes programas, que viendo el Junior Lake de este 2018-2019, vemos un Junior Lake más maduro. Y entiendo que merece una oportunidad más en el Béisbol organizado. Bueno, mis habilidades siempre han estado ahí. Si dicen que el proyecto es más maduro, de verdad que he progresado bastante emocionalmente. De verdad que me siento contento, le pido muchos días de eso. Y esperar la oportunidad. Uno siempre no es tarde para ser grande. Todo lo que tiene que trabajar. Salir a trabajar y olvidarse de los comentarios negativos. Y siempre estar positivos entre ellos.